cómo responder a un insulto inteligentemente en este entrenamiento voy a darte recomendaciones estrategias para cuando alguien te insulte o trate de provocarte puedas responder de una manera inteligente a nivel espiritual con autocontrol emocional es importantísimo hacerlo porque cuando caemos involucrados caemos en esa trampa en esa lucha de egos y al final empezamos a discutir con cualquier persona o a insultar a alguien que nos ha insultado finalmente vamos a perder la batalla porque vamos a perder lo más valioso que tenemos que es nuestra paz mental nuestra armonía así que es un entrenamiento que te va a ayudar muchísimo para cuando se dé esa circunstancia en tu vida que esperemos que no se dé nunca pero desgraciadamente vivimos en un mundo donde hay personas que tratan de sacarnos de nuestras casillas que tratan de provocarnos que tratan de también amenazarnos o insultarnos así que vamos a aprender a través de inteligencia de la verdadera psicología cómo responder a un insulto inteligentemente quédate hasta el final de este entrenamiento porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis carre autor de las dos sagas eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos vamos a comenzar ya antes de hacerlo quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube activen la campana de las notificaciones si todo el contenido que estoy compartiendo contigo los siete días de la semana te está ayudando te está sirviendo lo estás aplicando y estás mejorando tu vida si es así sigamos entrenando juntos se puede responder a un insulto sin agresividad claro que se puede y de una manera inteligente con ese equilibrio emocional claro que sí incluso podemos lograr que la otra persona acabe disculpándose vamos a entrenar distintas estrategias que te van a ayudar por ejemplo si alguien te ofende y tú te ríes evidentemente no va a ser positivo que hagas eso estamos entendiendo que nosotros hablamos también con un lenguaje no verbal no necesitamos decir cosas decir palabras a veces para expresar lo que estamos sintiendo y una sonrisa ante alguien que nos está ofendiendo puede denotar en nosotros en este caso cierta inseguridad cierto nerviosismo ante lo que nos está ocurriendo incluso vamos a mostrar que la otra persona que nos ha ofendido puede que nos esté intimidando eso es lo que deja tras de sí la risa cuando alguien nos está ofendiendo así que no es buena opción en este caso reírnos no no debemos de hacerlo estamos recibiendo un insulto tenemos que ponernos en nuestro sitio y por supuesto mantenernos en este caso con la mayor calma posible pero sin sin sonreír ante un insulto voy a seguir desarrollando te vas a ver que ciertas estrategias se encadenan unas con otras y te van a servir de mucha utilidad lo siguiente mantén mantén una postura correcta recuerda el lenguaje no verbal la posición corporal es muy importante por lo tanto si alguien te insulta pues no te achiques corporalmente no bajes la cabeza no encojan los hombros no te curves sino que todo lo contrario mantente erguido erguida y no pierdas el contacto visual con esa persona es muy importante que hagas eso porque ya estás devolviéndole en este caso con señales de lenguaje no verbal de posición corporal lo que en ti está produciendo esa situación que te estás manteniendo en tu sitio que no te estás achicando y que mantienes el contacto visual con esa persona ante el insulto y no tienes por qué responder es muy importante que vamos a hacer también vamos a ignorar si podemos si si se da el caso en este en este en esta situación imaginaria de alguien que nos está insultando vamos a ignorarla porque pues porque ignorar a veces es la mejor solución mirar a los ojos de la persona el contacto visual es muy importante pero continuar con lo que nosotros estamos haciendo ante un insulto que estamos recibiendo también puede ser importante a la hora de resolver la situación no estamos entrando en la provocación no nos estamos involucrando en la desarmonía que la otra persona está proyectando hacia nosotros así que a veces a no hacer nada no darle importancia y no involucrarnos es lo mejor que podemos hacer muy importante no entrar en el intercambio de insultos porque si lo hacemos ya hemos perdido nuestro control emocional y la cosa va a acabar mal como te he explicado al principio del entrenamiento no hay nadie que pueda salir victorioso de cualquier conflicto todos pierden porque perdemos lo más importante que es lo que te explicado la armonía la paz mental no se trata de tener la razón de que tu opinión valga más que la otra o que tu verdad sea más más importante que la verdad de la otra persona sino de conservar nuestra paz interior pero qué ocurre cuando una persona de alguna manera no no cesa en su en su insulto está continuamente provocando te tú ahí en ese momento vas a exigir respeto como bueno si no paran de insultarte si no paran de molestarte tenemos que poner límites tenemos que hablar alto y claro con una posición erguida con el contacto visual hacia esa persona y explicándole de una manera muy clara muy precisa que deje que frene de insultarnos en este caso con esa con ese contacto visual del que te estoy hablando y por supuesto poniendo límites a esa persona porque ya hemos explicado en muchos entrenamientos que poner límites decir que no a alguien ponerla en su sitio de una manera sin ningún tipo de violencia sin insultarla de una forma educada pero como te digo muy firme es muy importante estamos expresando amor propio no estamos permitiendo que ninguna persona no se insulte y lo podemos hacer de una manera pacífica y eso es lo que debemos de hacer evitar y caer en en este caso en todo lo que sería la involucración a nivel de insultos palabras gritos etcétera pero mantenernos ahí en nuestro sitio alguna frase que te puede servir por ejemplo para desarmar a la otra persona si te está faltando al respeto si no para por ejemplo esta frase te puede venir muy bien puedes decirle te sientes mejor haciendo esto que estás haciendo de verdad te sientes mejor diciendo lo que estás diciendo simplemente con esa frase ya estamos desarmando a la otra persona está ya de alguna forma se va a replantear lo que está haciendo e incluso puede que se deponga y deje de hacer deje de insultar o baje en este caso su estado de alteración así que son frases estratégicas yo te recomiendo técnicas de asertividad en este caso por ejemplo en vez de decirle que se relaje es mejor introducirte a ti también en cuanto a lo que es la situación y decir que lo mejor que podemos hacer es relajarnos los dos esta es una técnica de asertividad que funciona muy bien si le decimos a la otra persona que se relaje pues va a acabar la situación peor porque te va a decir que quien te tienes que relajar eres tú por ejemplo etcétera pero si utilizamos la estrategia de involucrarnos junto con la otra persona y decir que lo mejor que podemos hacer es relajarnos ambos eso funciona muy bien como te digo son técnicas de asertividad son técnicas de empatía que funcionan que sirven y que van a hacer que no perdamos el control ante una persona que trata de insultarnos así que este ha sido el entrenamiento de hoy estas son las técnicas que si te ocurre puedes poner a prueba en práctica porque vas a ver que funciona espero que te haya aportado este entrenamiento suscríbete a mi canal en youtube porque voy a seguir subiendo mucho más contenido de valor para seguir ayudándote cada día comparte este vídeo con otras personas que sepas que les puede ayudar y si quieres entrenar conmigo de una manera más profunda el cambio de creencias definitivo lo tienes en mis dos enseñanzas la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega debajo del vídeo te dejo un enlace a las dos trilogías que puedes adquirir a través de mi página web que te voy a enviar en cualquier parte del mundo donde te encuentres y además los libros firmados dedicados de una manera a puño y letra te lo voy a dedicar y te va a gustar mucho sobre todo el contenido que hay dentro de este de estos dos entrenamientos para cambiar por completo creencias limitantes miedos y experimentar una vida totalmente armónica a través de la verdadera espiritualidad también puedes entrenar conmigo las dos formaciones 100% online hackeando sistema hackeando perdón las emociones negativas aquí entrenamos la autogestión emocional vamos a repolarizar todas las emociones negativas del miedo la culpa el estrés la ansiedad la dependencia el apego los celos la ira la envidia y muchísimas más te enseño las estrategias para repolarizar cualquier emoción negativa y también puedes entrenar conmigo el programa hackeando el sistema de control matrix aquí te explico cómo funciona este sistema social económico político y también religioso en el que vivimos y que trata de mantenernos en estados de baja vibración en dependencia para que no seamos autosuficientes y para que no vivamos nuestra mejor vida se puede hackear este sistema con un cambio de creencias que te cuento en este contenido que tienes disponible dentro de mi página web también puedes entrenar conmigo la mentoría privada durante un mes y medio junto a mí puedes entrenar podemos entrenar juntos cualquier dificultad gestión emocional ansiedad estrés depresión creencias limitantes propósito de vida mejorar la salud las relaciones la economía absolutamente todo se puede transformar transformando un sistema de creencias tienes estas posibilidades más la opción de venirte a mi escuela una mentoría grupal que hacemos todos los meses en directo con sesiones de preguntas y respuestas en un grupo privado todo en directo son pasos más avanzados a todo este tipo de enseñanza por mi parte nada más que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvar y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma